Mi lado creativo no tiene horario. Es exigente y caprichoso. Me hace disfrutar el proceso. Con él, el tiempo es relativo. Algunas veces trabaja hasta cuando estoy dormida. Me despierta con los detalles más inesperados. Es el lugar donde mi esencia se inspira. Mi lado creativo es mi lado FADP. Gracias.